¿Qué podemos esperar del IBEX 35 este verano y qué puede pasar de aquí a finales de año? Se lo preguntamos a Eduardo Bolinches, director de bolsacash.com. Bienvenido, Eduardo, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de los mercados los próximos meses? ¿Esperas que continúe el movimiento lateral y el tono moderado? Bueno, como decía Costolani, el mercado fluctuará. De esa forma nunca fallaba, ¿no? Y se quedaba tan pancho. Pero bueno, bromas aparte, ¿no? El mercado está en una cuota de los 11.000, bien sobrepasada. Ahora estamos viendo correcciones y ahora, bueno, se va a poner en tela de juicio ese 11.000. Yo creo que los 11.000 son para los medios de comunicación, o sea, para escribir ríos de tinta y es un nivel psicológico. Pero técnicamente no es nada, no es nada. El verdadero problema está en los 11.000, a mi modo de ver, está en los 11.165, no es una cifra que me he inventado. Estamos hablando de los máximos del año 2011 y, por lo tanto, es una cifra que no debía romper a la primera. Y así ha sido. El mercado se ha girado en esa zona. Esta corrección que ha comenzado, de momento, poco podemos sacar de conclusiones, que se está girando. Pero bueno, yo creo que vamos a perder el 11.000, que vamos a ir ahí un poco más hacia abajo. Un 10.750 lo veo una corrección muy sana. Para volver a intentar no atacar el 11.000, sino atacar el 11.165. Creo que el kit de la cuestión está ahí. ¿Lo hará o no lo hará? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo no lo sé. O sea, lo importante en análisis técnico es no anticiparse lo que va a ocurrir, porque eso es difícil realmente, ¿no? Es obrar en consecuencia. O sea, el mercado va a hacer algo y yo, acorde a ese algo que haga, hay que obrar en consecuencia. Por lo tanto, creo que es una locura abrir cortos, a pesar de la cercanía de este máximo, porque hay poco que perder y mucho que ganar si continúa bajando. Pero creo que en un escenario donde todavía tenemos mínimos crecientes, creo que es demasiado pronto abrir cortos. Es decir, posicionarse a la baja. Lo cual no quita que se... no se ha llegado tarde, pero yo creo que hay que seguir soltando lastres. Es decir, hay que seguir... yo cuando vi que se giraba el mercado, empecé a ajustar mucho mis stops de ganancias buscando que me saltaran. Tenía ganas de no ir tan cargado, ¿de acuerdo? Iba muy cargado de banca, banca mediana, bueno, de lo típico, ¿no? De los valores primeros del índice que tiran, son los que tiran del carro. Entonces, quería estar más tranquilo y el estar más tranquilo era ajustar mucho el stop para que a la mínima que fuese en serio esta conexión me echase del mercado, ¿no? Y ya aflorar la ganancia latente, ya convertirla en ganancia pendiente de tributación, pero ya meterla en el bolsillo realmente, ¿no? Entonces, no es momento de ponerse cortos todavía, por poco, pero todavía están los mínimos crecientes, pero yo creo que nos vamos más hacia abajo, ¿vale? No me atrevo a ponerme corto, pero sí que me voy a atrever a buscar otra vez el lado largo del mercado, allá, si el mercado me da la oportunidad, allá por el 10.750. Creo que vamos a volver a testear ese 11.165, creo que no vamos a poder romperlo tampoco a la segunda y muy probablemente no lo volvamos a testear más. Pero más en este año, más en este año, más en este año. De cara al 2015 ya se verá. Ya veremos. Yo condiciono este escenario de doble intento fallido de marcar nuevo máximo respecto al 2011, lo condiciono, pues, oye, las cosas como son. El IBEX es lo que es. Y, bueno, pues, con un DAX que no puede con el 10.000. Con un Dow Jones que está empezando a poner en entredicho estos nuevos máximos sin volumen, con un volumen decreciente. Es decir, todo el año el Dow Jones ha estado intentando romper los 16.600. Al final ha llegado un mayo y lo ha conseguido. Pero desde que lo ha conseguido está subiendo muy poco y con un volumen cada vez más bajo. Es decir, volumen decreciente. Y a la mínima que se ha girado el mercado ha empezado a haber volumen. Es decir, si a esto yo además le uno, pues que los insiders, es decir, los directivos de empresas cotizadas, en sus notificaciones a la SEC, es decir, a lo que sería la CNMV española, de 200 notificaciones, 5, 6 son de compras y el resto son de ventas. Es decir, la rata está abandonando el barco. Claro, yo no puedo obviar ese hecho irrefrutable. ¿Pero a qué se debe este abandono del barco? ¿Tú crees que hay factores geopolíticos que están entrando en juego? ¿Iraq será algo a tener en cuenta o no lo ves por ahí? A ver, sin duda es un indicio más de humo y el fuego estará por ahí. Pero el fuego está dentro de los balances de las empresas. Es decir, hemos vivido una época de darle la maquinita alegremente. Ya no se habla de techo de deuda porque ya se sube sistemáticamente. No es coincidencia, pero el Quantitannysin 3, que venía acompañado con el apellido ilimitado, ahora ya no es así. Ya no son 85.000 millones mensuales de compras en bonos respaldados por hipotecas, sino que se está rebajando la cifra cada vez que hay una reunión de la FED, mensualmente a razón de 10.000 millones por mes. Es decir, si tú coges las piezas del puzzle ya puedes terminar el puzzle. Entonces, es muy extraño que haya coincidido todo en el tiempo. El inicio del tuppering, una formación triangular brutal. Si cogemos un Dow Jones, lo ponemos en gráfico mensual y conseguimos un gráfico de más de 15 años, vamos a ver una figura terrorífica en análisis técnico que es un triángulo expansivo. Es decir, es una sucesión de mínimos decrecientes con máximos crecientes. El máximo de la explosión del .com en el año 2000 es inferior a los máximos del 2007 y a los máximos de ahora. Si yo uno... O sea, que hay una escalada... En línea recta. Si yo uno los máximos del 2000 con los máximos del 2007, entre dos puntos, hace muchos años que te enseñaron a dibujar una... Eso se enseña en el cole. Entonces, yo esa línea la proyecto futuro y pasa justo por la zona del 16.800. ¿Por dónde se ha dado la vuelta ahora? Inicio del tuppering. Figura de triángulo expansivo. Si yo uno los mínimos decrecientes, son mínimos decrecientes, sale una línea que te va a hablar de un Dow 5.000. O sea, es terrorífico el potencial de bajada que tiene esto. Si yo además le añado que los directivos de empresas cotizadas están saliendo por patas. ¿Vale? A razón de ratios, como te he dicho. O sea, vaticinas prácticamente una catástrofe. Tenemos que estar preparados y cómo nos preparamos. No es que lo vaticine. El análisis técnico dice eso. Los insiders están saliendo. Pero este es el problema de toda la vida. ¿Quién va a ganar? ¿La imprenta de la FED? ¿O la lógica que impera en el mercado? Es decir, me explico. Hemos visto cómo la FED ha conseguido construir un mercado alcista a base de darle, depende de la fuente que consultes, 7,3 billones de dólares. Lo han hecho de la nada. ¿Con eso qué han conseguido? Construir un mercado alcista y llevarlo más allá de lo lógico. ¿Qué han hecho todos los mercados? De la bajada de finales 2007, todo 2008 y principios del 2009, todos los índices principales han devuelto el 38%. 38, Fibonacci, algunos se han ido más. Como el Ibex, que se fue a un 61 casi, ¿no? Se fue al 12.222, el día de Reyes del 2011. Bueno, pues los mercados estadounidenses han extendido hasta inclusive marcar un nuevo máximo. Pero claro, a base de meter madera al fuego, ¿de acuerdo? Esa madera ahora ha dejado de ponerse. Mientras que esa creación de dinero es más deuda. No es un directo que va a producir PIB. No, 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 el PIB está ahí. Claro, luego cogemos... No, es que la tasa de desempleo está bajando dramáticamente, lo cual es muy positivo. Cierto, pero claro, no es cierto. Es mentira, es una mentira bien hecha. Me explico. Si yo, ellos tienen un concepto que es algo así como la población activa aquí, para entendernos. Ellos la llaman fuerza laboral. Si la fuerza laboral, que es la que yo tengo que coger como divisor para comparar y conseguir la tasa de desempleo. Si la fuerza laboral, por motivos que sean estadísticos, trabajo con un nivel como el que estaba en noviembre del año 78, 1978, que ha llovido, es normal que una tasa de desempleo se me baja al 6%, ¿vale? Es decir, han cogido y toda la gente que está hospitalizada no computa como fuerza laboral. Toda la gente que está encarcelada no computa. Toda la gente que está en formación, en colegios, en universidades, aunque estén en fase de trabajo, porque cumplen más de 16 años, al estar en la universidad, los han borrado. Es como aquí ahora la introducción de sectores ilegales como la prostitución, que nos va a ir el PIB al 4% y... Yo recuerdo que tenemos que dejar aquí la discusión, es interesantísima, pero hay manipulación y tenemos que estar preparados para estos mínimos posibles que nos has advertido. Los mínimos siguen siendo crecientes, pero la situación actual, a los precios actuales, no se sostiene por dato macro. No se sostiene. Tenemos una población estadounidense, a pesar de que nos digan que la economía está muy fuerte, donde casi la población española, casi ya está rayando el 15%, 50 millones de personas, sobreviven gracias a los food stamps, algo así como caritas, para entendernos, ¿no? Es decir, el 15% de la población estadounidense tiene un vale de comida para poder ir al supermercado y canjearlo por un bote de fabada, de lo que sea, ¿no? Entonces, no, no han solucionado el problema. La deuda sigue estando ahí, el mercado está donde está gracias a la maquinita, pero ahora la maquinita se ha acabado. Y entonces, este es el gran... Lo bonito es que vamos a poder vivirlo en primera persona, porque esto no se sostiene años. Esto ya... Yo creo que este verano vamos a poder ver algún susto y, si me equivoco, antes de que acabe el año. Pero el gran dilema, a ver quién puede, la imprenta o la lógica. Ya veremos. La imprenta o la lógica. Ahí nos quedamos. Eduardo Bolinches, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Igualmente. Hasta luego. Gracias.